Una de las responsables de la nueva apuesta de Televisión Española para los fines de semana, Plan de Tarde, es Marta Manzano, CEO de Teseo. ¿Cómo afrontáis esta nueva etapa, este nuevo proyecto que os llega? Pues mira, es un regalo que nos han traído los Reyes Magos. Es un reto, porque es una franja difícil, pero muy buena para poder entretener, para poder divertirse, para poder estar cerca del público y para poder reírnos mucho en la tarde de los domingos, para poder tardear. ¿Qué ingredientes tiene para captar audiencias, a lo mejor de fiesta, del cine de Antena 3, que se vaya con vosotros? Pues mira, nosotros pensamos que en el magazine tenemos que entretener. Entonces vamos a poner todos los ingredientes posibles para captar un poquito de público de todos los lados. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener entrevistas, que Toñi es muy buena haciendo las entrevistas, porque empatiza muchísimo con cualquier persona y saca el lado más humano de todos ellos. Vamos a tener crónica social, con colaboradores muy, muy, muy buenos, que llevan toda la vida haciéndolo y que van a ser un gran soporte para nosotros. Vamos a tener nuestro pianista dentro del plató. Y luego vamos a hacer un pequeño recorrido por, no quiero llamarle nostalgia, pero es un pequeño recorrido por las parejas de toda la vida. Parejas que nos hablen del amor, del desamor y lo que es la vida. ¿Y por qué habéis querido contar con Toñi Moreno? ¿Qué tiene Toñi para que sea la persona ideal para este formato? Pues mira, Toñi es una apuesta segura, porque es una persona que realmente el público la quiere mucho, empatiza con todo el público, con el target de la tarde, conoce muy bien la franja, llega muy bien a todo el target de la tarde y está, bueno, súper ilusionada de volver a Televisión Española y a un programa como este, en directo, y poder llegar a mucha audiencia. Precisamente eso te quería comentar, ella se muestra muy ilusionada. ¿Os cuesta mucho convencerla para robársela un poquito a media serie y traerla aquí a Radio Televisión Española? Bueno, realmente esa labor ha sido sobre todo de Televisión Española. A nosotros nos dijeron que era una de las opciones que más les encajaba y como el formato es nuestro, pues oye, entre los dos vimos que encajaban perfectamente las piezas. Pero en Televisión Española han hecho ahí un trabajo muy bueno para traerse a Toñi Moreno. Precisamente con Televisión Española no es la primera vez que trabajáis, habéis estado con Lazos de Sangre, que no ha acabado de emitir su última temporada. ¿Qué ha pasado con Lazos de Sangre? ¿Va a volver? ¿No va a volver? Pues hombre, nos encantaría que volviera. Quedan ahí cinco programas todavía pendientes. El tema fue que se reprogramó toda la parrilla por el tema del Mundial. Nosotros estábamos en la tarde también del domingo. Y en los domingos, pues casi todos los domingos tenían un partido. Y bueno, pues se han quedado ahí cinco pendientes. Y como ha dicho Ana María Bordaz, están pendientes y se emitirán. Todavía no sabemos cuándo, pero se emitirán seguro que sí. ¿Cómo os tomaste ese salto del prime time de los miércoles, si no me equivoco, a la tarde del domingo? ¿Cómo lo tomamos? Pues bueno, era una nueva necesidad que tenía la casa. Tenía que reprogramar programas en prime time. Tenía ese hueco ahí que quería ir viendo otro tipo de programas diferentes a la película. Y ya por ello. Muy bien, Marta. Pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de Plan de Tarde y del resto de producciones de Teseo. Gracias a todos.